Dr. Donneva Rivera, ya que usted me metió mucho a la odontología, se va a meter también yo al aflojar las muelas, Dr. Donneva. Eso, parece cirujano plástico, mira. Vamos a chicar sus muelas, afloje los dientes. Vamos a observar, en la parte de arriba dice para los 11 años, fruta alucinada, una taza de madera de caramelo oscuro, reciente, ciruela, painilla y madera inglesa. Y en el siguiente tenemos madera quemada, mucho poder de margen y fruto de trozos. ¿Solo, no? No. Acá la idea es que no, por ejemplo, creen su propio rompelo, no hay como le digo, si quiere llevar 11 años, no hay. ¿Qué más, eh? ¿De ahí, Juan? ¿Cómo el porcentaje que se ve? Soy doctor anestesiólogo, experto en quitar muelas. Vamos a crear nuestro propio flor de caña, que viene que está desde Managua, Nicaragua. Después que nos ayudó, vamos a ver. Bien, claro. A ver, comenzamos con este. Suave, 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 suave. Exacto. 50, aquí va. Un poquito más, un poquito más. Ahí. Exacto. Y así. Bien. Se ha decidido de esta manera, vamos a pasar por acá. Por eso, mi sueño frustrado fue ser químico y me siento como un químico. Qué bonita es la vida. Ni en química estuviste tan aplicado como hoy. No, aquí estoy ahorita súper feliz de la vida. No grabé, voy a empezar. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, no, no. Ya sé. Entonces, ahora, ya se va a hacer el aplicativo de cocho. Y acá, la tarjeta, sí. Y acá pues va a colocar el 10 metros, 11, 17, 50%, 19, 50%, 17, sí, y 50%, perfecto. Abajo dice creado por, ahí como te guste su nombre o su firma, y en la parte de arriba de su precendio derecha, ahí dice fecha. Como puedes ver, sí tengo letra de doctor, como puedes ver, horrible la letra. Entonces, la barra de cara, y vamos a sellar la bolsa. Gracias. 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 Es que huÉQUETA, . Es para que no se escape ¿verdad? Sim, exacto para que me revigan la bordura, me refiero al que no se escape que quiso no la TOMAR así. El libro Guinness Sería 3325 3325 Ok Ahora el porcentaje para uno $50 para 17 50 Y $50 para 18 Ok 6 Ok 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 que bárbaro